Hola, soy José María de Loma, amigos de la Feria del Libro de Benalmádena. Quiero recomendaros dos novedades literarias de autores malagueños. La primera es una novela del periodista de la opinión de Málaga, José Antonio Sáu, Historia de un suicida. La primera es la historia de Bonifacio Miró, que un buen día decide que se va a arrojar al vacío, pero hay una serie de amigos, de compañeros, de conocidos que tratan de impedirlo. Ya veremos. Está editado por la isla de Siltolá, muy recomendable. Y el otro es un libro de prosa poética de Manuel Francisco Reina, que se llama El fiel de la balanza. Manuel Francisco Reina es un poeta de muy larga trayectoria, también novelista, y en este libro os puedo asegurar que se desnuda en su bello lenguaje. Son capítulos cortos, muy cautivantes, muy recomendables. Ya saben, Historia de un suicida y El fiel de la balanza.